Acuérdate De Acapulco, de aquellas noches María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa Con tus manitas, las estrellitas Las enjuagaban Tu cuerpo del mar juguete Nave al garete, venían las olas Lo confiaban Y cuando yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba Te dije muchas palabras De esas bonitas Con que se arruñan los corazones Pidiendo que me quisieras Que convirtieras En realidades Mis ilusiones Una luna Que no supiraba Y hacía un ratito Se hizo un poquito Desentendida Y cuando la vi escondida Me arrodillé Pa' besarte Y así entregarte Toda mi vida Amores Habrás tenido Muchos amores María bonita Y María del alma Pero ninguno Tan bueno Ni tan honrado Como el que hiciste Que en mí brotaba Lo traigo Lleno de flores Como una ofrenda Para dejarlo Bajo tus plantas Recibe lo emocionada Y júrame Que no mientes Porque te sientes Idolatrada Un saludo También Una 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 Un Una Una Gracias.